TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Confirmado, el Papa Francisco visitará a Colombia en septiembre, Medellín, una de las ciudades escogidas. Después de 31 años, un Papa vuelve a pisar suelo antioqueño, el último había sido Juan Pablo II. Segundo, Gobernador de Antioquia considera una afrenta a la institucionalidad negativa de las FARC para que Comisión ingrese a zonas de concentración. Secretaría de Tránsito tras la huella de taxímetros adulterados en Medellín. Gobierno Nacional explicó los detalles de la norma que regula los ciclomotores, híbridos entre bicicleta y moto. Mientras varios municipios sufren por las lluvias, Carepa y Turbo claman por un poco de agua. En un 200% aumentó presencia de venezolanos en Colombia. Algunos empleadores aprovechan de su necesidad para explotarlos laboralmente. Envigado inaugura tres obras de valorización para mejorar movilidad en el eje vial de la quebrada La Llurá. Nueva alerta naranja en el área metropolitana por mala calidad del aire. Enfermedades respiratorias van en aumento. Sistema de riego de hortalizas desarrollado por la Universidad Nacional optimiza usos del agua y la energía y evita contaminación con químicos. Independiente Medellín más sólido que nunca. Goleó al pasto en una noche inspirada de Juan Fernando Quintero. Nacional expone su invicto en la visita a la Alianza Petrolera y no le quiere perder la huella al líder del torneo. El antioqueño Sergio Luis Henao, segundo en la etapa de hoy en la París-Nisa y ya es tercero en la General. Teleantioquia perdió 2.200 millones de pesos en 2016, un déficit menor del esperado. El canal regional fue el segundo que más televidentes ganó en el mismo periodo. El IDEA por su parte pasó de perder 27.000 millones de pesos a ganar 7.000 el año pasado. Y de postre, el Comité de Rehabilitación y su apuesta por el Arte Sin Límites, que potencia el desarrollo de las personas con discapacidad. Hoy prepararemos un atún empotrado en ajonjolí sobre tendido de puré.